¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Soy Remembrev2 y por fin, por fin terminamos con todas las skills de 5 estrellas en filigranas. Bueno, todas las skills en general, ¿vale? Porque, bueno, ya sabéis que esto va por capítulos, este es el quinto capítulo y terminamos con todas las skills. Luego hay otras cosas, pero más adelante. Para empezar, vamos a hablar de todos estos regates, seguramente este sea el capítulo más largo de todos los que he hecho hasta ahora, ¿vale? Porque, bueno, pues por no dejar 4 filigranas ahí sueltas y hacer otro capítulo más, pues he decidido, bueno, pues hacerlo todo del tirón, ¿vale? Bueno, vamos con las skills. Elástica, bueno, ya estáis viendo. Simplemente una media vueltita por la parte de abajo, ¿vale? Y, bueno, pues hacemos esa elástica, ya veis, es bastante sencillita, ¿no? Bueno, decir que hemos cogido a Marta, ¿vale? Es la mejor jugadora del mundo del fútbol y la podéis encontrar en la selección de Brasil. Bueno, ya veis ahí con Cristiano como con esa elástica, otra vez otra elástica y, bueno, y el gol, ¿no? Sencillito, sencillito este elástico, ¿no? Bueno, vamos con la elástica chop. Bueno, lo podéis hacer tanto en estático como en movimiento, ¿vale? Ambos dos, este y el, y el, y la elástica normal, ¿vale? Ya estáis viendo, al Justy le he hecho un golpe hacia abajo y después hacia cualquiera de los dos lados. Son regates cortos, ¿vale? Los regates cortos a mí no me acaban de, no me solís ver hacer demasiado este tipo de regates porque son regates demasiado cortitos y pasan en ocasiones desapercibidos, ¿no? Pero bueno, son regates al fin y al cabo de 5 estrellas en filigranas. Bueno, podéis coger cualquier, no me digáis eso de, es que, claro, yo no tengo a Cristiano. Bueno, Volasi, por ejemplo, que es el jugador que estáis viendo ahí, ¿vale? Unas, no sé, 5.000 monedas o menos, ¿vale? O sea, quiero decir que los tenéis hasta por 1.000 monedas, ¿vale? Jugadores de 5 estrellas en filigranas, ¿vale? Hay unos 30 y tantos jugadores. Bueno, estáis viendo, ¿no? Hacemos un elástico a chop, además el chopeo, ¿no? Que yo, hombre, esté haciéndole regates al pobre, lo machaque un poquito, ¿no? Con el 9-0. Bueno, estáis viendo, este es el elástico a chop alternativo. ¿Veis que pega un pequeño salto antes de hacer el elástico a chop, ¿no? Bueno, pues simplemente es igual que el anterior, ¿vale? O sea, yo estoy derecho, un golpe hacia atrás y hacia un lado, pero con RB o R1 pulsado. Es importante porque hay muchos regates que se hacen igual que otro regate, pero simplemente hay que pulsar RB o R1. Este es el caso, ¿vale? Todos los regates que habéis visto hasta ahora, elástico, elástico chop y elástico chop alternativo, los podéis hacer tanto en parado como en movimiento, ¿vale? Bueno, triple elástico, este también, ¿vale? Tanto en parado como en movimiento. Y ya estáis viendo, al joystick derecho le damos un cuarto de vuelta hacia la derecha y después media vuelta entera hacia la izquierda, seguido, ¿vale? Un cuarto de vuelta y media vuelta, ¿vale? Y bueno, ya estáis viendo. El caso es que este regate, por ejemplo, solo saldrá hacia la izquierda, ¿vale? O sea, solo os podéis ir hacia la izquierda. Bueno, ya estáis viendo aquí, con Diego Costa, fijaros, hop, triple elástico y golazo. Bueno, pues bastante efectivo este triple elástico, si no es porque la verdad es que es un poco complicado de que os salga, ¿vale? Hay que medir muy bien los tempos, pero fijaros como, bueno, pues nos abrimos un hueco, ¿no? Con esta triple elástica. La verdad es que no es un regate que se vea demasiado, ¿no? Que por lo menos en mis vídeos, desde luego, no es un regate que suelo utilizar demasiado. Pero bueno, ahí está otra vez esa triple elástica, luego una elástica, ¿vale? Y acabamos, bueno, pues marcando ese gol con Neymar. Aquí tenemos a Cristiano que la va a volver a hacer. Ahí está, hop, y nos pita una falta, que también es esta, ¿no? No con este regate, sino con todos, ¿no? La gente que utiliza regates, pues tiene más probabilidades de tirar faltas porque, bueno, pues burlas al rival y a la hora de tirarse, bueno, pues le acabas haciendo que cometa esa falta, ¿no? Elástico aéreo, bueno, fijaros. Damos toquecitos, bueno, esto expliqué con una estrella en filigranas, ¿no? Y simplemente se trata de izquierda-derecha o derecha-izquierda, ¿vale? O sea, nosotros nos ponemos a dar toquecitos, dejamos de dar toquecitos y golpeamos el joystick derecho a la izquierda y luego a la derecha o a la derecha y luego a la izquierda. Muy rápido, ¿vale? Rápidamente, tac, tac, ¿vale? Muy rápido. Y bueno, pues nos hace este regate. Este regate sí que sí que lo tenéis que hacer en estático, ¿vale? Porque todos los malabarismos con el balón son en estático, por lo tanto, este no iba a ser menos. Así es que, ya sabéis, yo lo que siempre os recomiendo, ¿vale? Todos los regates que sean en estático, mejor en banda, ¿vale? Vais a la banda, os paráis, o bien con un amago de rabona o bien parándoos normalmente, ¿vale? Y parándoos en seco, así, ¿vale? Y bueno, pues hacéis ese regate, ¿no? Fijaros aquí, amago de rabona. Levantamos el balón, ¡hop! Y le hacemos ahí nuestra elástica aérea. Y luego, bueno, pues la diosa fortuna que decida al fondo del centro. Y ahí tenemos a Douglas Costa, costita, ¿vale? Que nos mete ese tremendo gol. Vamos a ver, Marta nos enseña a hacer un sombrito flick. El primero hacia adelante y los otros dos hacia la espalda de la jugadora. En este caso sería atrás, adelante, adelante. En este caso sería izquierda, derecha, derecha. En este otro caso sería derecha, izquierda, izquierda, ¿vale? O sea, el primero hacia donde esté mirando el jugador, o en este caso la jugadora. Y los otros dos hacia la espalda de la jugadora. Después, si queréis un combo, podéis adornaros haciendo, esto ya explicaré más adelante, ¿vale? Unos malabarismos y echando el balón con un sombrito flick hacia atrás. Y bueno, pues ya veis, ¿no? Que queda muy bien, queda muy estético sobre todo, ¿no? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos a Neymar en un córner. Fijaros cómo hace el sombrito flick, ¿vale? Este regate lo tenéis que hacer en estático. O sea, parados, ¿vale? Como si habéis visto la espaldiña, ¿no? El pase de espaldiña de Matiu, que es un crack el hombre. Para que Suárez acabe marcando ese tremendo golazo. Bueno, vamos con otro sombrito flick. Bueno, aquí tenemos a Modric. Modric va para Krikovia, Krikovia para Volasi. Fijaros, son regates también que, como ya digo, ¿no? Un poco en banda, ¿vale? Fijaros, qué golazo. Volasi, con el tiro tan penoso que tiene que tremendo chicharrón acaba de marcar, ¿eh? Bueno, ¿tienes los chicharrones? Pues fíjate, ahí tienes uno, ¿no? Ahí tienes uno. Bueno, Volasi, qué grande, qué grande es este hombre. Bueno, pues tremendo golazo de Volasi con ese sombrito flick. Vamos con otro, ¿vale? Si os parece, para que veáis más ejemplos. Ya digo, bueno, quería decir, ¿vale? Son regates que es mejor hacerlos por la banda. ¿Por qué? Porque es en estático, ¿vale? Y simplemente, bueno, tenéis que coger la espalda del jugador para poder hacérsela, ¿vale? Como en ese caso habéis visto. Bueno, y al final, pues provocamos ese penalti tras la carrera, ¿no? De Cristiano Ronaldo, ahí va Suárez, gol. Bueno, vamos con otro regatito. Si os parece, vamos a ver qué nos enseña Marta ahora. Nos va a enseñar a hacer el Volasi flick. Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Bueno, ya estáis viendo, ¿no? Volasi flick es como el Berbatov spin, como el Maggi spin, ¿vale? Lo que ocurre es que en este caso vamos a mantener pulsado RB o R1. Y bueno, por supuesto, ya si queréis hacer más virguerías y más magrabares y combinar regates y demás. Bueno, de eso ya hablaremos más adelante, ¿no? Os pediré que me digáis qué combo queréis aprender a hacer y, bueno, lo intentaré explicar lo mejor que pueda, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un Volasi flick que nos sirve para levantar el balón y que así de esa forma, pues, Cristiano Ronaldo consiga reventar la portería rival. Ya habéis visto. Tremendo golazo, ¿no? El Volasi flick la verdad es que es muy efectivo para hacer combos, o sea, pero sobre todo para levantar el balón a la hora de después tirar, ¿no? Con el Berbatov spin o con el Maggi spin nos queda el balón raso, con este regate, con el Volasi flick, lo que conseguimos es... Bueno, pues, mira, fijaros, ahora vais a verlo, ¿vale? Aquí, como levanto el balón, voy a levantar el balón con Ococha ahora, ahora sí, ¿vale? Y se nos queda el balón dando botes, botando, bueno, en el anterior ya visteis como con Cristiano golpeó el balón de primeras, ¿no? O sea, según hizo el Volasi flick, ¡pum! Le zumbó, sin que botara ni nada, ¿no? Bueno, en ocasiones se nos va un poquito el control del balón, ¿vale? Los jugadores, pero bueno. Aquí tenemos el Drag Back Fake, ¿vale? Este es uno de los regates más pedidos por la gente, pero que es bastante complicado de hacer. Bueno, yo os lo explico, ¿vale? Tenéis que mantener RB o R1 pulsado y con el joystick izquierdo, ¿vale? Que no lo utilizamos normalmente para hacer regates, pero en este caso sí, con el joystick izquierdo, vamos a darle rápidamente, pero muy, 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 muy rápidamente, abajo, derecha, izquierda, ¿vale? Para hacer este Drag Back Fake. Y bueno, es un regate muy complicado y yo entiendo que muchos os desaniméis, ¿vale? A la hora de intentarlo y decir, joder, esto es imposible, esto no me sale. Pero bueno, ya veis que nos zafamos fácilmente el rival con este Drag Back Fake, pero ya digo, es un regate, coño, pues muy complicado y tenéis que practicar mucho en el campo de entrenamiento, ¿vale? Es muy complicado, es muy complicado. Además, ¿qué es eso, no? Que depende de la perspectiva del jugador, pues, claro, estáis acostumbrados a hacerlo aquí en el campo de entrenamiento y después resulta que online o en un partido es totalmente distinto, ¿no? El saber cuál es la espalda del jugador, ¿no? Bueno, vamos con este otro, el Fancy Drag Back, ¿vale? Bueno, este es bastante más sencillo, ¿vale? Simplemente tenemos que colocar el joystick izquierdo hacia donde vaya corriendo el jugador, o sea que no tenéis que hacer nada porque mientras vayáis para adelante vais bien y después mantener pulsado LT o L2 y un amago, ¿vale? Un amago de tiro, B más A o círculo más X, ¿vale? Bueno, y fijaros cómo, pues ahí nos vamos con Cristiano, se lo hacemos una vez, nos quita el balón y luego posteriormente lo volvemos a recuperar y se lo volvemos a hacer, ¿no? Luego tenemos este otro, que es el Quick Ball Roll. Bueno, el Quick Ball Roll es un regate, ya veis lo sencillo que es, ¿vale? Simplemente es mantener el joystick hacia abajo y ya está, y nos saldrá este Quick Ball Roll. Lo que ocurre es que este regate, así a priori, no vale para absolutamente nada, ¿vale? Simplemente para hacer el monger un poco. Pero más adelante os daréis cuenta de que hay regates igual que no valen para nada en solitario, pero si los complementas, como en ese caso he hecho yo con un sombrerito, ¿vale? Pues hacéis un Quick Ball Roll y después un sombrerito, bueno, pues viene bien, ¿no? O podéis hacerlo con una ruleta o con un verbatóf o con una elástica o lo que sea, ¿no? Aquí hacemos un Quick Ball Roll, hacemos una ruleta y generamos un espacio, ¿no? Generamos ese espacio y, bueno, pues finalmente con ese Maggi Spin y conseguimos el gol con Douglas Costa. Bueno, vamos a poner algún que otro ejemplo. Por cierto, os dejo por ahí abajo mi Instagram, ¿vale? Por si me queréis seguir. Bueno, pues normalmente cuando estoy en algún evento y demás, o de vacaciones o lo que sea, pues suelo subir algunas fotos. Bueno, tenemos aquí este Ball Roll Fake, ¿vale? Que simplemente ya estáis viendo. Es otro regate muy sencillo que hay que hacer en estático también, por supuesto. Es arrastramos el balón hacia un lado y acto seguido le damos la dirección contraria, ¿vale? Todo esto es con el joystick derecho, o sea que realmente es muy fácil de hacerlo, ¿vale? Y además queda muy chulo, ¿vale? Con mucha chulería. Que si es efectivo, bueno, depende de lo que haga el rival, ¿vale? Pero no, no es uno de los regates más efectivos que hay. Pero sí que es uno de los regates con más clase, ¿vale? Con más glamour del juego, ¿vale? Y ya veis que, bueno, pues tranquilamente no. O sea, no quiere decir que no sea efectivo. Simplemente que no es de los más efectivos, ¿vale? Lo podéis hacer tranquilamente. Además queda, ya digo, pues queda francamente muy bien, ¿vale? Bueno, la cola de vaca. La cola de vaca no va a parar mucho en explicarlo, ¿vale? Porque ya lo expliqué en el de cuatro estrellas, ¿vale? Y me decís, joder, si es de cuatro estrellas, ¿por qué lo explicas ahora? Bueno, pues porque en el de cuatro estrellas era en estático y ahora con cinco estrellas lo podéis hacer en movimiento, ¿vale? Pero bueno, básicamente es un amago de tiro, pero con el joystick hacia un lado. Ya está, ¿no? Bueno, es muy sencillo, ¿vale? Cola de vaca, remepiña, por ejemplo, lo queráis llamar vosotros, ¿vale? Así es que, bueno, ya digo, es muy sencillo, ¿vale? Amago de tiro con el joystick hacia cualquiera de los dos lados, ¿vale? Ehm, incluso 90, bueno, 180 grados prácticamente podéis hacerlo, ¿no? Fijaros el cañito, ahí como se la mete. Bueno, esto ya digo, esto lo expliqué en el de cuatro estrellas un poquito más a fondo. Y tampoco me quiero extender con este regatito, ¿vale? Porque, pues, ya digo, es de cuatro estrellas en realidad. Lo que pasa es que ahora también lo podéis hacer en movimiento, ¿vale? Bueno, y vámonos con el último de los regates, ¿vale? Esto es un waka waka, ¿vale? Eso que acabáis de ver. Y esto que vais a ver ahora es un waka waka reverse, ¿vale? O sea, un waka waka hacia el otro sentido, ¿vale? Bueno, vamos a darle una media vuelta al joystick por la parte de arriba y con el joystick izquierdo hacia abajo, ¿vale? No sé si me habéis pillado un poquito cómo va, ¿vale? Pero si estáis mirando, digamos, en el campo de entrenamiento hacia la portería sería, por ejemplo, media vuelta al joystick de derecha a izquierda pasando por arriba, ¿vale? Eso con el joystick derecho y el joystick izquierdo cuando terminemos de dar esa media vuelta lo ponemos hacia abajo, ¿vale? O sea, vamos a tener que utilizar los dos joystick para hacer este regate. Bueno, y la verdad es que, pues francamente, es un regate que en muchas ocasiones al intentar hacer un waka waka os saldrá eso y decís, ¿qué me ha salido eso? Yo no quería hacer eso, joder. Bueno, pues lo habéis hecho un poquito mal y en vez de hacia un lado le habéis dado hacia atrás pero fijaros qué gol se puede meter, ¿no? Haciéndolo queriendo, ¿no? Porque suele ser muy habitual, ¿eh? Cuando haces un... Ese regate, ¿vale? Cuando haces un waka waka bueno, pues te puede salir mal y te puede salir ese reverse, ¿vale? Bueno, hasta aquí todos, absolutamente todos los regates que hay en el juego posteriormente hablaremos de los malabarismos, ¿vale? que todavía queda alguna cosita por ahí suelta rabonas, etcétera me lo podéis poner en los comentarios también si me he dejado alguno, ¿vale? que no haya enseñado y que quisierais ver y nada más, chavales gracias por ese like por esos comentarios, ¿vale? y por apreciar el vídeo un saludito nos vemos chao, chao, chao ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering de gol Por streaming sigo el FIFA Rem garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer, peores que mañana Ey, yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete